Los Angry Birds. No, es justo lo que iba a decir, no somos Angry Birds. ¡No! Oigan, y el día de hoy tenemos en la línea a Pablo Montero. Así es. Porque nos quiere platicar qué está pasando con Carolina Van Bielink. Porque están divorciados y después de siete años de matrimonio salió una sentencia en donde dice qué tiene que hacer cada quien, con qué tiene que cumplir Pablo, con qué tiene que cumplir Carolina. Al parecer no se ha acatado. Pero no se ha acatado porque Carolina no le deja ver a las niñas. Pablo Montero, ¿cómo estás? Bienvenidos a Sale el Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntanos qué ha estado pasando con esta serie de videos. Un abrazo. Con esta serie de videos, Pablo, que hemos visto, donde Carolina dice que entras a su casa sin permiso. Bueno, mira, están muy claros los videos donde hay una sentencia que ustedes la tienen ahí, que la pueden mostrar, donde a mí me corresponde el régimen de convivencias dictados por un juez en una sentencia que me tocan a mí el primer fin de semana de cada mes, el tercer fin de semana, y si hay un quinto fin de semana, me tocan también de sábado a las ocho de la noche recogerlas y traerlas en domingo a las siete de la noche. Y en la entre semana, dos días a la semana, recogerlas a las ocho y regresarlas a las siete de la noche en periodo vacacional. Digo, en periodo de vacaciones, y en periodo vacacional, pues obviamente saliendo de clases y las regreso a las siete de la noche. Lo cual no se ha cumplido absolutamente nada. Y bueno, pues, ha dado unas declaraciones donde, pues, son contradictorias, donde están mintiendo, donde no decía ningún respaldo legal de un documento que te respalde y que diga la realidad, ¿no? Aquí yo te estoy diciendo y están viendo ustedes los documentos. Y bueno, este... La verdad que es... El día 11, el domingo 11, el domingo 11 yo fui a visitar a mis hijas. Ese fin de semana ya tenía cerca de cinco o seis visitas ya notificadas bajo la compañía de una notaria, la notaria pública. Y es una dirigencia de fe de hechos. Perdón que te interrumpa. Pablo, te saluda Joana Vegaviestro. Yo aquí tengo una pregunta porque siempre pensamos en los niños. Y hemos visto que se han compartido videos en donde ellas están llorando. Ustedes claramente no han podido llevar una buena relación. ¿Qué le pedirías a Carolina, tal vez a través de este medio, para que ellas no sufran? Porque hemos visto que ellas incluso les piden a ustedes que no peleen. Están llorando porque... Paz, porque no sabía nada de ellas, porque las tienen comunicadas y cada vez que me toca, yo viajo hasta allá para poder estar con ellas el sábado temprano y no se desaparece. Entonces, un domingo pasé yo, que no me correspondía, llegué para verlas y a la más chiquita Dani y salió corriendo y me abrazó. Nos vimos en la área común de la alberca y salió carito y les dije, ¿por qué no me han hablado? Porque estaban comunicadas. Y no me dicen, es que no tenemos las computadoras. Entonces, les escondieron las computadoras, las tienen comunicadas. Ahí se ve claramente en el video de la niña, le dice a su mamá, que por favor la deje hablar conmigo. Pablo, por cierto, hablando de esto, justo hablando de esto, tras la aparición de estos videos que fueron la semana pasada, ¿ya pudiste ver a las niñas o cuándo las verás? No, no, Alex, todavía no. Mira, en ese video, ella claramente lo dice, no, ahorita no puedes verlo, o sea, ya dales un beso. Ahorita no, y aparte hace mucho que no las veía. Puedes darle, entré a darles un beso y digo, no, no puede, no puede, hasta que te toque tu cine, se van a que ser que sigue. Y le dice, la niña, es que lo quiero ver, dame, por favor, dame un minuto con mi papá. Pero ¿cuándo las vas a ver? ¿Cuándo las quieres ver? ¿Cuándo las piensas ver? Hasta que les toque, me dice. Total, fui, eso fue el 11, el domingo 11, y el día que me tocaba a mí fue este sábado pasado. Este sábado pasado llegué y no estaba. Y ahí está, ustedes tienen los videos, la notificación por medio de la carta de fe de hechos, siempre digo, acompañado por el notario para que tome nota y la notifique y le haga una fe de hechos, ¿no? Entonces, la verdad que está actuando mal porque, pues, dio unas declaraciones donde es totalmente mal todo lo que dice, se dice, se contradice, no está informada, tienes que estar informado empapado y empapado de tu juicio, ¿no? De tu problema que tengas para poder hablar en público y poder tener un respaldo legal ante un documento legal como lo estoy haciendo yo. Oye, y lo que nos decías ayer también creo que es importante resaltarlo, o sea, tú no estás de acuerdo con que ella meta a dormir al novio y el novio de Carolina ande sin camisa por la casa. Mira, la verdad que esto fue como que la gota que derramó el vaso, o sea, no, no puede, no puede, no está bien, ni más como están las cosas ahorita, que, que le falte el respeto a las niñas, son unas menores, son menores y que se encierre en el cuarto con Carolina, o sea, es una falta de respeto, o sea, yo les regalé en esta casa a mis hijas para qué, para que estuvieran en paz, no para que estuvieran viendo estas cosas y no para que ande un tipo sin camisa, sin descalzo, que se siente en el lugar de carito en el comedor, sin camisa, o sea, todo totalmente falta de respeto. Entonces, yo le llamé la atención y ella, yo creo que se enojó y empezó con todo esto de escondérmelas, pero ella está, ella está fallando, ella está violando una ley, ella le va a llegar a una sanción por estar haciendo esto y por estar dando declaraciones diciendo que no existe ninguna sentencia, pues, ¿cómo puedes decirlo públicamente cuando hay una sentencia? O sea, no, está muy equivocado y diciendo que yo tengo una orden de restricción con mis hijas que es totalmente falso. Claro. Yo te quiero... Escribí mi mujer. Pablo, yo sé que como pareja uno se puede equivocar y uno puede tener errores, pero, ¿cómo te describes como padre? Pues, yo la verdad que llevo una relación hermosa con mis hijas, siempre he estado al pendiente, yo me encargo de todos sus gastos, de absolutamente todo, ella obviamente pues está nada más ahí cuidándolas, pero yo estoy siempre muy presente en todo momento, de hecho, yo vivo, yo tengo un departamento enfrente donde viven, entonces, cuando no tengo compromiso, siempre estoy allá con ellas, estoy en todo momento, tenemos muchas actividades con todos y la verdad que siempre he sido un padre muy, pero demasiado presente, donde me he hecho cargo absolutamente de todo, de darles este lugar donde yo viven que es hermoso, de darles el mejor colegio, de darles clases de tenis, de jaiquillo, de sus seguros, de gastos médicos, de viajes, de todo, absolutamente todo, entonces, manden. quiero escuchar esta respuesta de tu boca, ¿has golpeado a Carolina, la llegaste a golpear? Jamás, jamás, porque ella deja entrever en una entrevista que dio, que ha dado en televisión, que hubo violencia de parte tuya. Y presenta audios en donde, pues claramente se llevan muy mal y hay faltas de respeto. Mira, este, pues es que, la verdad, todo empieza por su actitud, no, por cómo se comporta. Yo, la verdad, me estallé un día cuando, delante de las niñas, le faltó el respeto a mi madre y la humilló. Eso es, a una señora de 70 años, eso, delante de las niñas, eso, qué tipo de educación, qué falta de respeto y qué les está impulcando a las niñas. O sea, eso, eso está muy mal. Muy mal. Esto es otra de las cosas que me tienen así también, este, muy bien afectado, que se hayan metido y hayan humillado y faltado el respeto a mi madre y la casa que yo les compré. Claro. Este, entonces, la verdad, es, mi abogado escribió esto cuando dio las, ellas dio su, pues habló públicamente, ¿no? Habló con contradicciones, con mentiras, con, diciendo que tenía una orden de restricción con las niñas y lo que siempre sí, lo que siempre no. Entonces, la gente que la entrevistó los tenía todos confundidos. Porque no tiene absolutamente idea de lo que está hablando, ni de términos legales, ni sabe lo que está diciendo. Gracias por platicar con nosotros. Gracias, Pablo. Gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias por dar la cara. Gracias. Gracias. Gracias y que se resuelva todo, Pablo. Un beso. Así es, por el bien de las criaturitas. Sí, claro que así sea. Gracias.